Supongo que físicamente hay ningún contratiempo, visto que la gente está entrenando bien. No sé si hay alguien tocado del otro día o está todo muy bien. No, no todos. En un principio todos bien. El otro día tuvimos precaución con Fernando porque ya ha pocos días, pero ha estado entrenando bien estos días y está listo para competir. Eric, al final del partido, parecía que tenía unas molestias del tobillo, pero está recuperado. En un principio todos salvos. Bien, pero con poco tiempo de recuperación, eso seguro. Y con poco tiempo para preparar estas jornadas con tan poco delay. Muy poco tiempo. La verdad es que muy poquito tiempo. Nos dio tiempo para poder descansar un poco y ya para preparar alguna cosita con Pratt. Pero bueno, nos quedan todavía muchas cosas en el tintero, porque todavía no terminamos de afinar cosas nuestras, que ya tenemos que estar pensando mucho en el Pratt. Las sesiones que hemos tenido hemos estado pensando mucho en ellos. Por tanto, nos hemos olvidado un poco de lo nuestro. Bueno, son semanas un poco extrañas, ¿no? Que habituados a tener muchas sesiones de entrenamiento, en el cual tienes tiempo y entrenamientos para todo, pues en esta tienes que ir rápido al grano, a cuatro cositas, intentar aclarar dos, tres conceptos para que los jugadores lleguen preparados. Y filtrar mucho la información que les damos, porque no hay tiempo para poder digerirla. Claro, bueno, y lo bueno también, según se mire, de estas primeras jornadas tan así tan condensadas, es que quizá propicione un baloncesto más fresco, ¿no? Más de inspiración, más de calidad propia, ¿o no? Y en detrimento del control de los entrenadores, ¿no? Todos los entrenadores queremos más sesiones que nos permitan llegar con más seguridad a afrontar los partidos. Nosotros llegamos mañana, pues bueno, por un lado muy reforzados por lo del otro día, pero por otro lado, pues bueno, nos hubiera gustado tres o cuatro sesiones más de entrenamiento para poder afinar más las cositas que tenemos preparadas para poder desarrollar el plan de partido que queremos. Dices que os habéis concentrado en el plan, que lo habéis mirado de entrada, parece un equipo bastante diferente a lo que podía plantear el año pasado, sin algunos jugadores que eran referencia, con otros que han llegado este año, otra vez repitiendo vinculación, que el año pasado no la tenían, lo cual también tiene sus pretesías. ¿Qué sensación te da este Prat ahora mismo? ¿Dónde lo ubicarías? Hombre, el Prat viene de ganar la liga catalana y de hacer un gran partido contra el Barça. Y viene de perder en el último minuto con el Castellón en casa de Castellón. Al final el resultado es un poco más abultado, pero la realidad del partido es que estuvieron ganando muchas partes del partido y compitiendo muy bien. El Prat me gusta, me gusta porque es gente muy joven, gente muy dinámica, que presionan, que corren, que juegan, como has dicho tú, muy frescos, muy desenfadados, que además combinan con, sobre todo, tres jugadores, no recuerdo mal, tres jugadores muy expertos, que son Pep Ortega, Gerber Martí y Marc Blanc. Seguro que hay alguno más que combina esa experiencia y se ayuda para los chicos jóvenes. Los chicos jóvenes tienen mucha calidad. También he de recordar que ellos pierden de poquito en Castellón sin tres jugadores muy importantes, tres jugadores de referencia para ellos, que en un principio creemos que llegarán a jugar contra nosotros. Por tanto, el Prat, claro, son equipos que cambian mucho. Si están los jugadores que están vinculados, si no están, si van con el ACB... Son equipos que son difíciles de preparar el plan de partido, porque no sabes exactamente con quién te vas a enfrentar. Ellos, si les faltan esos jugadores, pues hay jugadores que doblan posiciones, hay jugadores que juegan en el 4 y en el 5... Son particularidades que les da una rotación más corta y entonces más participación de algunos jugadores. Bueno, vamos a ver, nosotros hemos preparado el partido pensando que van a estar todos los jugadores y vamos a intentar aplicar lo que hemos entrenado con la mayor seriedad y la mayor concentración posible para poder hacer el balcesto que queremos hacer y no tanto depender de ellos, sino a ver si somos capaces de nosotros asentar nuestra forma de jugar y que sean ellos los que dependan de nosotros. Pues eso supongo que ellos también quieren lo mismo, ¿no? Siempre es la lucha de los entrenadores de imponer tu ritmo e imponer tu estilo. ¿Tienes un partido de poco control? ¿Es decir, que empiece a ser el cambio de canastas? Puede ser, porque ellos tienen una propuesta de juego muy rápida, muy directa. Nosotros, por un lado, también hacemos ese tipo de propuesta, pero luego en la media cancha nos gustaría organizar un poco más que de lo que estamos haciendo. Supongo que ellos también, ¿no? Es que estamos muy… Ambos equipos, ¿no? Somos que estamos verdes por unas razones u otras, nosotros porque llevamos poco tiempo de trabajo y ellos porque tienen que gestionar la situación de la vinculación. Supongo que nos faltan entrenos colectivos, ¿no? Nos falta todavía trabajo de equipo. Y sí, puede pasar, puede pasar que haya un ritmo… Un ritmo… No es una cuestión de elevado, es una cuestión de descontrolado, ¿no? A nosotros nos interesa un ritmo elevado, pero controlado y dominado por nosotros. Eso es lo que nos interesa. Y ya sabemos que la pista del plazo es una pista difícil, es una pista que ellos se sienten muy cómodos, que apretan mucho, que juegan muy rápido, que juegan muy agresivos, con mucha confianza en el tiro, con tiradores con un nivel de confianza y un nivel de acierto elevadísimo, con 4 y 5 que tiran de 3. Es un equipo difícil de defender, muy difícil. ¿Qué tiene que mejorar el equipo respecto al partido que vimos? Porque al menos el tiro exterior, pues fue bastante… Bueno, el tiro exterior hay que mejorarlo todos los días, durante toda la carrera deportiva a un jugador. O sea que el tiro de 3 el otro día, pues, tuvimos mucho acierto, pero el tiro de 3 nunca se puede dejar de entrenar y menos elevado el cesto actual, ¿no? ¿Cosas que tenemos que mejorar? Pues yo creo que un poquito de todo. Tenemos que mejorar la consistencia defensiva, tenemos que mejorar el duelo individual, la cooperación defensiva, la transición defensiva… Atrás tenemos que mejorar muchas cosas, y en ataque tenemos que intentar anotar más canastas en los primeros segundos, tenemos que jugar con más fluidez en la media cancha, o sea que tenemos mucho margen. Es que en la jornada 1 todos los equipos tenemos todo el margen porque acabamos de empezar, y como ya dije en la previa, si 48 horas antes de la primera jornada estábamos verdes, pues 4 o 5 días después, pues seguimos verdes, ¿no? A pesar de las victorias o las derrotas, pues es que nos falta mucha elaboración todavía. Pero es una pregunta obligada, ¿eh? En el FC, en el FC, en el FC, en la final de la Liga Catalana, con lo cual pues está mostrando un nivel alto, entiendo. ¿Esperas una motivación especial por su parte también que de algún modo os haga subir un poco el nivel también? Bueno, yo lo primero es que me alegro mucho por Marc, ¿no? Todos los que hemos trabajado con él tantos años y todos los que hemos seguido y hemos formado parte del baloncesto de la Liga Catalana, estamos muy orgullosos de Marc, y muy contentos, y cuando fue MVP, me acuerdo que rápidamente cuando me enteré, le envié un mensaje de felicitación, es muy sincera, ¿no? Hay una parte que me pica, ¿no? Que ojalá, ¿no? Ojalá hubiera sido MVP con nosotros, ¿no? También, ojalá lo hubiéramos podido... Hay una parte a mí individual como entrenador que no fui capaz con Marc, que ha sido otro entrenador, ¿no? O sea, esa parte que Marc, que es el mismo Marc, me hace... Bueno, igual no, porque al haber cambiado, igual le ha inspirado un aire diferente, ¿no? O sea, lo que está claro que, tanto para Marc como para nosotros, yo creo que el cambio es un cambio positivo, porque él necesitaba un cambio de aires, nosotros también nos interesaba hacer un cambio de registro, yo creo que para ambas partes y a ver si, como dije en su día, a ver si más adelante en el futuro nos podemos reencontrar, ¿no? Y dicho lo cual, Marc es un chaval, siempre va al máximo, siempre va súper motivado, yo creo que es un jugador con una ilusión tremenda por el baloncesto, y no creo que el día del Lleida lo afronte con más ilusión que otro partido cualquiera, ¿no? Porque es que él todo lo lleva al 100% de intensidad, al 100% de concentración, y es un apasionado de baloncesto. Lo que es verdad es que estamos prestando mucha atención en cómo defender a Marc, porque está a un gran nivel, y se ha ganado todo el respeto de todos los entrenadores, porque está asumiendo de parte muchos minutos, la ausencia de Zagars le está dando mucha responsabilidad, le está gestionando muy bien, y ahora mismo es una referencia para ellos. Y ahora mismo es una referencia para el baloncesto,